¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Ahora sí vamos a hablar de el tema que teníamos para hoy, que es... Voy a ver cuál es, que no sé, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Que la rutina no acabe tu relación, ¿vale? Entonces, eran cosas que puedes hacer para que la rutina no acabe tu relación. Bien, ya veo que hay varios comentarios y está súper chulo porque se ha generado una discusión ahí con el tema de la rutina. Que, bueno, vamos a ver qué va a salir de esta charla. Listo, estoy abriendo el tema para ver lo que comentaron. Entonces, bueno, hay varios comentarios. Vale, Sergio nos dice que... A ver, dice, replantearme si tener rutinas es realmente tan malo. A veces ayudan a sacar adelante el trabajo necesario. Bueno, y aquí se generó una discusión con este tema. Bueno, Marta y Natalia opinaron con el tema de la rutina, algo que es bastante interesante. Yo creo que ya lo he mencionado por aquí en algunos videos, o bueno, si no lo he hecho, lo hago ahora. O sea, hay muchas definiciones para un concepto, ¿vale? Rutina es un concepto más. Y cada uno de los otros le da, pues, una definición de acuerdo a las experiencias que ha tenido. Entonces, podemos verlo como algo negativo o podemos verlo como algo positivo. Eso dependerá netamente de tus experiencias y de lo que hayas vivido con respecto a eso. Yo busqué, pues, la definición de rutina. Entonces, pues, bueno, dicen que una rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. Bien, por eso dicen que si quieres adquirir un nuevo hábito en tu vida, pues, tienes que repetirlo todos los días, por tantos días, hasta que se convierta en un hábito o en una rutina que vas haciendo y tal. Hay teorías de todo. Hay personas que dicen que son 21 días, otros dicen que son 3 meses. Yo, por ejemplo, he descubierto que yo necesito, o sea, para que algo se adhiera, será la palabra, se fusione con mi día a día, pues, tienen que pasar más de 21 días, o sea, y más de 2 meses. O sea, si no la puedo hacer un mes muy bien y luego al siguiente me duermo y no lo vuelvo a hacer. Entonces, ya esa rutina no sería para mí ni un hábito ni una costumbre porque, o sea, lo hice durante un mes pero no pasó nada más y no perduró para mí. No se volvió en algo que yo quería hacer y que necesitaba hacer y que es a la final lo que buscas cuando adquieres una rutina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay rutinas que desde luego que, pues, que, o sea, que tú puedes ver como incómodas. Por ejemplo, si tienes la rutina de discutir todos los días con tu pareja porque llegó tarde, porque no sacó la basura, porque cambió el canal, porque lo que sea, eso ya forma parte de tu rutina. O sea, como que un día que no haya una pelea es como que un día que, pues, no hubo comunicación. Y eso es muy triste. O sea, ahí sí yo no estaría de acuerdo con esa rutina porque no es buena para la relación. Pero Natalia comentaba algo muy interesante que es el tema de las rutinas, como por ejemplo ya decía Kim, la rutina de despertar con un buenos días mi amor colmado de besos. O sea, eso suena muy romántico, pero es fabuloso cuando tú estás con tu pareja y te levantas y te apapachas y besitos y buenos días y otro día más. Y es como esas ganas de estar ahí arruchados un rato más. Eso es precioso. Y eso también es una rutina. Pero es una rutina que te levanta con ganas. Yo recuerdo que hace unos, una semana, no meses, sí, creo que fue a principios de año, Marina Díaz, la de, ella tiene un blog y hizo un, estaba haciendo un programa sobre el tema de las rutinas matinales, ¿no? Y nos preguntó a varios bloggers sobre, sobre cuál era nuestra rutina. O sea, ¿qué hacías tú? O sea, ¿qué hacías tú a primera hora de la mañana cuando te levantabas? Que era lo primero que hacías. Y yo recuerdo que, o sea, bueno, todo el mundo trata de, ah, no, pues yo me levanto y hago un zumo y hago un súper desayuno para que me relaje y tenga todo un día maravilloso. Otros llegan y dicen que hacen yoga y tal. Y bueno, o sea, cada quien echa su cuento. Pero yo me puse a pensar sobre eso y yo le dije a ella y yo, mira, Marina, yo creo que no te voy a poder aportar porque lo que yo hago en la mañana, o sea, yo lo primero que hago por la mañana es arruncharme a mi pareja. O sea, yo duermo con alguien y yo me arruncho, lo abrazo, le doy los buenos días y me quedo ahí arrunchando y dándole piquitos y tal, hasta que me vuelvo a dormir o pasa algo mejor o me paro y voy al baño, abro la ventana, lo que sea. Pero mi primer, o sea, lo primero que yo hago en la mañana es abrazar a mi pareja y darle los buenos días y tal. Y esa es parte de mi rutina y ha sido mi rutina muchísimo tiempo y es algo que la seguiré haciendo con mi siguiente pareja y lo seguiré haciendo porque me encanta. O sea, ya a no ser que mi siguiente pareja diga bla, 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 no. Pero para mí es una cosa que viene en mí y que me gusta. Entonces, con el tema de las rutinas es eso. Al fin y al cabo, la rutina es una cosa que tú haces que te gusta y que si es en este caso cosas de pareja, pues que les guste a los dos y que lo disfruten y que realmente sea para que la relación trascienda y vaya mejor siempre. Si es una rutina, como les digo al principio, que no es del todo positiva, pues yo entiendo que no quieras. O sea, y que lo que quieras sea cambiar, obviamente, claro que sí. O sea, al final es eso. Entonces, ¿por qué el tema este de que no acabe tu relación? Porque las rutinas que son así nocivas, o sea, que son, que realmente hay que sacarlas de nuestros hábitos, pues pueden llegar a acabar la relación. Por ejemplo, no sé, cuando tú llevas un tiempo con tu pareja, vives mucho tiempo con él, o sea, ya viven juntos, hablamos de personas que viven juntos, pues tú adquieres unas rutinas y, por ejemplo, no sé, una rutina es no hacer nada los fines de semana, quedarse en el sofá, pedir comida a domicilio, hacer pereza. Después de unos meses, de unos años, esa rutina tiende a ser cansona y puede acabar con tu relación porque es una rutina que no aporta a la relación realmente. O sea, sí, que vean la televisión y tal, pero llega un momento en que los dos estarán viendo la televisión y cada uno estará con su móvil así y ni siquiera están viendo la televisión juntos. Entonces, no, eso no. O sea, eso, hay que evaluar qué rutinas tienes con tu pareja, por ejemplo, si no viven juntos todavía, pero, no sé, quedan todos los martes para ir a cine, porque es más barato, ¿vale? Entonces, todos los martes se van a cine juntos. Es una rutina chula, pero cuando comparten, o sea, sí, no sé, cuando en el cine se cogen de la mano, van comentando la peli, o sea, cuando, pero no cuando están viendo la película y están ahí, o cuando luego después de la película salen de ver la película y están ahí con el móvil cha, 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 y ni siquiera se hablan. Pues, o sea, no están compartiendo tiempo de calidad y en las rutinas es importante el tiempo de calidad porque cada vez estamos más contaminados de información y de cosas y vamos perdiendo contactos con las personas y es importante compartir tiempo de calidad con la gente que amas y con la que quieres estar. Y con la pareja, ¿vale? Entonces, es súper interesante. Bueno, los debates están súper chulos. Hay una persona que comentó, pues, que aplicar variantes como el squirting, o sea, hacer cosas diferentes con respecto al sexo es súper interesante para que la rutina no acabe tu relación. Hay que, hay que explorar. Lo que yo les decía ayer, bueno, esta semana cuando hablamos de las posturas, que a veces nos quedamos con una postura porque es que es la más cómoda, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo ya sé, vamos a lo que vamos, y él queda satisfecha, yo quedo satisfecha, ya, no pasó nada, en un momentico, cinco minutos y tal. Pero llega un momento en que, joder, es que eso no, eso no, o sea, necesitamos más tiempo, no sé, cambiemos, mueveme para aquí, hazme para allí, no sé, haz otras cosas a la final, ¿no? Hay que, hay que variar, hay que variar y, o sea, no dejar que la rutina te, te absorba el todo. Entonces, está muy interesante eso de las posturas, hacer cosas diferentes también. Yo he hecho, creo que se los comenté esta semana, si se registran a mi blog, yo les hago unos regalos y uno de los que voy a incluir este mes de diciembre va a ser un documento que hice que se llama 19 desafíos para no perder la chispa en tu relación. Y son eso, son desafíos que yo sugiero, que son cosas muy sencillas, algunas, ¿no? Otras son un poco más complicaditas, para mantener esa chispa, ya sea que tú vivas con tu pareja o que estés empezando una relación o que tengan una relación allí que todavía no se consolida, pero pues están, se ven los fines de semana, tal, bueno, lo que sea. Pero para mantener esa chispa allí con la persona con la que estás. Entonces, pues, si te interesa, pues, nada, te tendrás que suscribir a mi blog para que lo puedas descargar, es gratis, es un documento, no sé, como de 25, 26 páginas, porque, bueno, son, cada idea que te doy es una página. Algunas, pues, vendrán con dos porque tienen algunas indicaciones, pero son ideas, ideas creativas que podrías tener, que, bueno, que igual también puedes buscar en internet y encontrarlas un montón. Pero, bueno, yo te invito a la mía y ya tú verás. Y, pues, nada, chicos, a la final, si no quieres que la rutina acabe tu relación, pues, está en tus manos. O sea, tú tienes que hacer algo y yo te invito a que evalúes qué está pasando en tu relación, por qué crees que algo no funciona o qué de aquello que hacen no mola del todo, y a cambiar, chicos, y a hacer algo diferente para que la rutina no termine acabando con algo que puede ser súper bonito y algo que puedan construir a futuro que vaya súper bien. Entonces, nada, ese es mi mensaje, un abracito y muchas gracias. Chao.